Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las mejores entry frags de todo lo que llevamos este año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo abren sites. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tengo de ver cuáles han sido las mejores jugadas de los entry fraggers. Para aquellos que no lo sepáis, ¿qué significa un entry frag? La persona que hace la primera aquí, la persona que abre la bomba y ART evidentemente es un puto psicópata. El brasileño en 2020, ojito a furia como pintaba en principios de 2021, ahora las cosas como son carencias en el equipo brasileño. Pero lo de ART es una cosa de locos. Y ahora me acabo de dar cuenta que llevaba una Hero AK, se le llama a eso. Se acaba de hacer cuatro frags y se va... O sea, ha abierto el solo la bomba de A, se mete a la bomba de B, hace que su equipo plante y Magis, por desgracia, le quita el Ace, que hubiera sido monumental. Ahora vamos a ver a Jame en la UVP. Qué puta brutalidad. Es muy bueno. Es raro de ver las cosas como son, porque Jame, como sabéis, es un jugador muy reservado. Es buenísimo con el AVP. Pero qué bien, tío. Qué bien el jugador ruso. Y triple kill. Vale, ahora tenemos a Dexter, Spirit, equipo que me ha sorprendido una auténtica barbaridad. Joder, ahí, Sirson, cómo se le ha visto pasar. A través de ese molotov se le ha visto un poquito la sombrita. Ahí tenemos la segunda kill sobre Tizian. Pero para que veáis, eh. Que no solo la saca, se abre en el site. Que hay gente con el AVP como Dexter que son auténticos criminales. Y se acaba de hacer ese 4K. Como dice el Cáser, no ha sido un Ace, pero ha sido una jugada increíble. Y hablando de antifragues. Su colega Nico, G2. Que no consigue ganar torneos. Se queda siempre a las puertas. Pero las cosas como son, lo están haciendo bien. Y yo creo que para el Major, al menos el top 8 van a conseguirlo. Recuerdo que el Major va a ser en Suecia. En Estocolmo, si no me equivoco. En noviembre, final, este diciembre. Más o menos. Bueno, aquí Broky. Qué puto psicópata. El segundo no se lo ha llevado. Bueno, Tiz. Pero tú. Qué puta brutalidad de bala. Y encima la ha metido medio cayéndose, eh. Consigue la segunda kill. ¿Face? Que como sabéis, ha vuelto Lothmeister. ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios. La vuelta del jugador sueco. Molaría mucho verle en el Major. O sea, molaría una barbaridad. Creo que Olof. ¿En la historia no ha faltado a ningún Major? ¿Juraría? No recuerdo bien si... Yo creo que no ha faltado a ningún Major. Joder, cómo va este, ¿no? El de Ence. Que como sabéis, Alu... Uf. Muy buena, tío. Alu, que ya no está en Ence. Después de tantísimo, tantísimo tiempo... Bueno, no sé si era de Ence. He visto el logo de Ence, pero a lo mejor no sé. Me he perdido un poco. Vamos a ver Electronics. Pero yo creo que Electronics lo está haciendo bastante, bastante bien, tío. Pero acaban de hacer un setup de tres en corta. Qué buena lectura de Electronics, eh. Porque hay que tener un par de huevos. Ya que... O sea, se ha vendido de la... No sé. Yo creo que se lo olía Electronics, la verdad. Y hacer esa triple kill parece fácil, pero ojo, hay que meter las balas. El Itch, que ya se ha llevado el primero. ¡Giro Waka de nuevo! Los TenPoints han pisado suelo fregado. Qué brutalidad. Madre mía, el jugador norteamericano, si no me equivoco. Canadiense o norteamericano, una de dos. Ahora que Frozen en medio del side. Consigue la doble kill. Triple. Antefase. Train, tío. ¿Lo echáis de menos o no? O Ancien nos parece buen mapa también para ver. Para ver o para jugar, eh. Olof. Compañero. El Frozen, el cabrón. Pupa. Lleva... 36.000 kills en este AK. Con su pegatina doradita en la emperatriz. Muy bueno. Consigue las cinco kills. Muy bien, Frozen. Me gusta mucho. O sea, Mouse Sports en el jugador de Eje de verdad me encantan. Vale, de nuevo. Faceclan en este caso con Rain. Buena entry. Electronic se la ha llevado puesta. Vamos a ver lo que quieren hacer. Ah, vale. Ha sido el tapeíto. Eh. Ha sido clean. Las cosas como son. A lo simple. Faltaba simple. Faltaba simple. En este caso contra Heroic. Que más de lo mismo Heroic. Al principio. Finales de 2020. Al principio de 2021. Equipo que daba mucho castigo. Y ahora se han calmado. Que son HeadRacer Parimats. Han cambiado el logo HeadRacer. Antes me molaba más, eh. Oh, Tapsen, tío. Que bien. Vija está jugando muy bien. Y el tap que le ha metido al de ventilación ha sido de locos. Encima a 10 de vida. El jugador alemán conecta con el jugador que tiene la VP. Uno para uno. Nueve segundos. Saben que tenían que plantar la bomba. Y él se lo lleva. Ha hecho absolutamente todo. Vamos a ver a Dester. También un grandísimo jugador de Maus. Lanzan la flash para apoyarle. Cuidado que no haya nadie en sacos. Estaban los dos cegados. Pero estaban los dos cegados. Pero por Flosky. Estaban los dos cegados por Flosky. Compañero. Que en España le queremos mucho a Flosky. ¿Cómo me haces eso? S-R-R-L. Jugador de... Por lo que veo. Endpoint. Menudo. Menudo. Joder, surreal este. Estoy llamándole SSRL. Parecía el código del Wi-Fi. Vamos a ir a Heap. ¿Qué os parece el camino que está llevando Dignita, chavales? ¿Creéis que lo va a hacer... Va a lograr ir al Major? Yo creo que lo tienen complicado con las cosas como... No sé si la ha dado queriendo. Pero... Pero... El de... El de Ataúd se ha llevado un viaje. Bueno. Bueno. Vamos a ver Campuz ahora que hace. Situación de dos para cuatro. Uno en corta. Vale. Uuuh. Bien. Vamos a ver. Tira el humo. Face antes de que explote. Y encima se lleva la última baja para el cambio de bando. Qué bueno ha sido eso de aparecer antes de que explotara el humo, eh. Ha conseguido la cuarta kill y la quinta. Bueno, simple. En este mapa haciéndose 43 frags. O sea... Hace la entra y en A. Es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. Ya no hay calificativos para este hombre. Es una puta monstruosidad. Muy bien, Jack. Uuuuh. Ah, que encima tiene tercero. Qué lástima que no le haya metido el tiro a Kaden encima cegado. Pero nada. Si ahí era normal, pensaba que no hubiese nadie más. Vale. Ojo Virtus, eh. Virtus está dando mucho que hablar. Últimamente están jugando mejor. No, no. Uy. La he espoteado. La he espoteado. ¿Han oído a Sipes correr? A ver, es una fama. No es el mejor arma de la historia. Pero qué ha tenido que pasar para que Virtus vaya con una Galil, Deagles y una Aka y los otros para que vaya con una MP9 y armas así. Qué ha tenido que pasar para que en esta ronda haya armas tan, tan raras de ver. Y bueno, chicos y chicas. Una brutalidad de vídeo. Nunca lo había hecho dentro de Fraggers. Así que si veo que reventáis el botón al like y me lo decís en los comentarios, lo traeré para la segunda mitad del año. Dicho esto, muchísimas gracias a todos de corazón por el apoyo. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.